Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas Entre Mesas, la serie que aborda el sistema cultural de la alimentación. En cada entrega nosotros vamos de manera virtual a sentarnos en la mesa de los comensales, investigadoras o investigadores que estén trabajando con algún tema de la alimentación. Entrevistas Entre Mesas se puede seguir a través de la página de Facebook Antropología de la Alimentación Más Allá de la Comensalidad o pueden seguirnos en el canal de YouTube El Sistema Cultural de la Alimentación. También tenemos cuenta en Instagram Entrevistas Entre Mesas donde podrán encontrar esta entrevista y las anteriores producidas en el 2022. Para este 2023 ya hemos comenzado nuestra cuarta temporada y para el episodio de hoy queremos invitar a la doctora en Antropología Charlene Curiel que va a abordar el tema de la Antropología Feminista de Las Cocinas. También queremos contarles que estamos siendo emitidos por el Canal 22 y el canal de la UNAM gracias al apoyo de la CUAYET que es la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias Charlene y bienvenida a estas entrevistas Entre Mesas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días Liliana. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa y muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar esta mañana de viernes. Gracias Charlene. Pues a nosotros nos llamó mucho la atención el trabajo que tú vienes haciendo con las cocinas en Oaxaca. Has estado estudiando, investigando todas las relaciones que existen en torno a las cocinas y a las cocineras en Oaxaca. Inicialmente quiero hablarles de un trabajo escrito de Charlene que se llama Antropología Feminista por una Antropología Feminista de las Cocinas que lo pueden encontrar en el Boletín Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales del 2021. Si ustedes quieren esta publicación la podemos también anclar en los comentarios que se vean cuando estemos en nuestras redes sociales. Entonces Charlene, en esta publicación tú haces mención a un tema que resulta bastante fascinante pero que también tiene un montón de conceptos que para los que no están familiarizados con la antropología o con el feminismo pues les resulta un poco confuso. Entonces vamos a comenzar por lo más obvio o por lo principal que es que nos definas en principio qué estudia la Antropología Feminista y cómo aborda entonces el tema de las cocinas aquí específicamente en Oaxaca, México. Muchísimas gracias por la pregunta y por hacer referencia a esta publicación que en efecto salió publicada en el Boletín del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales aquí en México que justo como se convocó en el 2021 un dossier que se llamó la pregunta antropológica y las antropologías feministas y en ese dossier pues yo a ese dossier yo propuse una propuesta justamente de empezar a ver la relación de las mujeres y las cocinas desde perspectivas feministas. Entonces la antropología feminista pues es una antropología que ya tiene pues muchísimos años desarrollándose tanto en tanto en México como en otras partes de América Latina. En México tenemos pues emblemas como Marcela Lagarde, como Marta Patricia Castañeda, que son antropólogas que han desarrollado epistemologías, teorías, enfoques feministas, que obviamente lo que tratan es de subsanar una deuda histórica al interior de la antropología que históricamente había sido hecha con rasgos androcéntricos y obviamente con perspectivas y visiones sexistas y patriarcales, ¿no? En donde las mujeres en los estudios de la antropología pues aparecían siempre como actoras sociales de segunda clase, ¿no? Digamos, o periféricas o marginales, ¿no? La antropología feminista pues justamente se va a proponer darle un tratamiento específico a las condiciones y a las situaciones particulares que viven las mujeres en diferentes sociedades y a desarrollar todo un aparato conceptual pues para entender mejor y hacer inteligible las condiciones de desigualdad, discriminación, injusticias, violencias, marginaciones, exclusiones, pues que las mujeres viven en pues prácticamente todas las sociedades del mundo, ¿no? Independientemente de los rasgos culturales, de las religiones que se profesan, de los sistemas políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la antropología feminista es una antropología que se hace con mujeres, es decir, no se hace con nadie más, ¿no? Es decir, las actoras, las protagonistas, las agentes sociales que analizamos, observamos, con las que conversamos, con las que trabajamos, pues son las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, las antropologías feministas pues han desarrollado y retomado también enfoques que nos permiten, como decía yo, conversar alrededor pues de todas estas desigualdades, exclusiones y marginaciones históricas, ¿no? En las que pues nos hemos desarrollado como sociedades en los 5.000 años de historia patriarcal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es interesante, primero me gustaría como un poco ir desarrollando un par de cosas que me gustaría poner en perspectiva, porque el, digamos que el vínculo, ¿no? Que hay entre la antropología y el feminismo, pues va a ser un vínculo que va a surgir justamente pues de la experiencia encarnada y situada de las mujeres antropólogas que se empiezan a enfrentar o a observar pues los movimientos sociales de las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que el feminismo sabemos que es, que son movimientos, bueno, que sobre todo las ciudades lo entendemos con estos movimientos sociales, ¿no? Este, que demandan una serie de transformaciones, de cambios, este, de legislaciones, ¿no? Que lleven a la sociedad una transformación social para lograr mejores condiciones de vida para las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la antropología feminista en sus inicios, pues establece un diálogo primario, digamos, pues justamente con estos movimientos sociales, ¿no? Es decir, observa las interrogantes y las cuestiones que las mujeres organizadas le están poniendo a la sociedad, le están poniendo al gobierno, le están poniendo al Estado, ¿no? Con respecto a sus condiciones, sus situaciones y las maneras en las que nos organizamos tan inequitativamente como sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien interesante porque la antropología feminista, en efecto, tuvo como objetivos muy claros en términos de desarrollar miradas propias, epistemologías particulares para entender las problemáticas de las mujeres, pero también para elaborar toda una serie de aparatos conceptuales y de categorías analíticas que nos permitieran hacer esto inteligible. Y en ese transcurrir, digamos, no vamos a entrar en detalles porque esto no se trata de hablar de la antropología feminista, pero en ese transcurrir, una categoría que se hizo muy poderosa fue la de dividir o la de separar o la de analizar los espacios públicos privados, ¿no? Es decir, espacios que históricamente se asignaron a, pues, los géneros, ¿no? Es decir, el espacio público era el espacio político, del trabajo productivo asignado a los varones y, pues, el espacio privado, pues, era el espacio de lo doméstico, de lo personal, de lo íntimo, asociado a las actividades de la reproducción social y familiar y, pues, era el espacio de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese, en esa, digamos, en esa, en esa, esa categoría, ¿no? Que permitió entender, pues, cómo históricamente nos habíamos organizado como sociedad y que hay muchos asegúnes y muchas interrogantes alrededor de qué tanto operó realmente esa división tan tacante, ¿no? Pero si la tomamos como en serio, este, algo que es interesante es que el, 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 todo lo, todo lo que tiene que ver con las cocinas, obviamente, y con la comida y con la alimentación, pues, quedó relegado al ámbito de lo doméstico, ¿no? Es decir, quedó relegado a las actividades históricamente impuestas a las mujeres y, entonces, yo empecé a percibir que dentro de las interrogantes o dentro de las, de las, de los intereses de la antropología feminista, o de cierta antropología feminista, tampoco quiero generalizar porque hay también hay muchas antropologías feministas, ¿no? Había una suerte como de ausencia de, de estudios o de análisis más situados que nos dieran cuenta de qué, qué tipo de subjetividades, qué tipo de procesos se desarrollan, se echan a andar en la relación tan cotidiana y ya tan naturalizada que las mujeres, pues, tenemos con las cocinas y con la comida y con la alimentación, ¿no? Entonces, digamos que un poco reflexionando alrededor de el poco interés que por muchos años tuvieron los temas de índole, considerados de índole doméstico reproductivo, pues, yo empiezo a ver, obviamente, gracias a las influencias que están teniendo muchísimas teóricas, feministas, que están poniendo en el centro todo el tema de los trabajos, del cuidado, ¿no? De los temas de la reproducción social en el, ya, digamos, en esta época de neoliberalismo, ¿no? De, de, en esta, en esta, en esta fase ya del capitalismo neoliberal, pues, entonces yo, pues, me, 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 me interrogo, ¿no? Alrededor, bueno, ¿y qué pasa, no? En, en las cocinas, en un lugar además como Oaxaca, ¿no? Que cuando hablamos de alimentación, de comida, de productos endémicos, de dietas tradicionales, pues, hablamos de todo un universo. Y, Charlina, a mí me recuerda mucho a la, a la publicación de, que se llama La invención de lo cotidiano, que es como, como un hito en la sociología y en la antropología, porque Michelle Desertó, junto a Luz Giard y a Pierre Mayol, empiezan a hablar de temas como la cocina, que inicialmente a nadie le parecía un objeto de estudio importante, ni para las ciencias sociales, específicamente para la antropología o la sociología. Allí empieza, bueno, Luz Giard, tal vez en el segundo tomo, empieza ya a ser más evidente todas las relaciones que hay en torno a la cocina, y cómo la cocina resulta ser un espacio importantísimo que debe ser objeto de estudio y que no ha sido abiertamente abordado por las ciencias sociales. Desde esa perspectiva, tú también empiezas a abordar la cocina, y lo haces desde tres conceptos que son la práctica, el espacio y el conocimiento. A mí me gustaría que nos contaras un poco cómo llegaste a esos tres conceptos y cómo abordas la cocina más bien desde estos tres conceptos fundamentales. Sí, fíjate que voy a contarte una experiencia que tuvo que ver con el trabajo de campo y con cómo yo llego a estas temáticas, porque tienen que ver mucho también con cómo hemos visto en los estudios de género esta dicotomía entre lo público, lo privado, lo político y lo doméstico. Porque cuando yo, hace muchos años, en el 2021, yo llego a la Mixteca de Oaxaca a hacer el trabajo de campo que iba a derivar en mi tesis de maestría en antropología social, yo llego justamente pensando en que voy a analizar cómo se están reconfigurando las identidades étnicas y de género en una población en donde las mujeres han estado participando de una organización social y política que está muy, digamos, articulada con los migrantes, las comunidades migrantes en California. Entonces, a mí me interesaba ver cómo toda esta suerte de activismo transnacional estaba impactando a estas mujeres en sus comunidades de origen. Una situación que yo venía, digamos, de un año de estar en seminarios, tocando estos temas de la participación política de las mujeres y de sus identidades y de todas estas movilizaciones, que además estaban muy en esos años, todavía seguían siendo, eran temas de conversación y de discusión y de mucho análisis justo también inspiradas, pues, en las mujeres zapatistas, en las mujeres del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Entonces, eran temas importantes. Digo, sigo enciéndolo, pero digamos que a principios del siglo XXI todavía eran temas en donde muchas mujeres de mi generación hicimos tesis en ese, o queríamos hacer tesis en ese sentido, ¿no? Entonces, yo llego a la Mixteca y justo en el momento en el que yo llego, o sea, en los meses que me toca a mí hacer trabajo de campo, pues, había habido una suerte de quiebre en la organización, al interior de la organización, de los liderazgos masculinos, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? Los liderazgos eran masculinos. Había habido una suerte como de ahí, de rompimiento. Entonces, unas mujeres estaban con un líder, otras mujeres estaban con otro líder, pero toda esa efervescencia que unos años antes se había detectado y se había registrado de mujeres que iban a asambleas y que iban a manifestaciones y que se organizaban para, digamos, distribuir recursos en un proyecto productivo, etcétera, pues no estaba. No sé, es decir, toda esa efervescencia no estaba. ¿Y qué sí estaba? Pues estaban un montón de mujeres que todos los días, pues, hacían muchas cosas en su casa, ¿no? Es decir, molían las tortillas, preparaban la comida y todo, pero sobre todo se la pasaban en las cocinas de los rituales familiares de otras comadres o de otras vecinas o de otras parientas, ¿no? Entonces, yo tuve que, pues, adecuar un poco, ¿no? Mis meses ahí los tuve que replantear en términos de que si no había ni asambleas, ni reuniones, ni manifestaciones, ni mujeres movilizadas por los líderes políticos, ¿qué sí había? Pues había estas mujeres que por lo menos una o dos veces a la semana iban a estas cocinas, porque una comadre tenía un bautizo, porque otra comadre terminaba su casa y le echaba el techo de cemento, porque otra comadre iba a tener una boda, a la hija se la iba a casar. Y entonces yo empecé a seguir a las mujeres y terminaba siempre sistemáticamente en una cocina, ¿no? Entonces, esa práctica del acompañamiento, del trabajo mutuo, del trabajo colectivo para sacar comida para decenas y decenas de personas, porque estamos hablando de comunidades en donde las fiestas, tanto las familiares, ¿no? Como una boda, un bautizo, una graduación, pero también como las comunitarias, ¿no? Cuando se celebra al santo patrón o se celebra alguna imagen de la iglesia, implican alimentar a cientos de personas, o sea, no estamos hablando de poquito, es decir, hay que cocinar ollas grandes de mole, ollas grandes de frijoles, ollas grandes de arroz, estar al pendiente, ¿no? De que todos coman, todas coman, de servicio, de que todos tengan bebida, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hacen las mujeres. Entonces, algo que, digamos, que yo terminé, digamos, ese trabajo de campo con páginas y páginas de un diario que hablaba de lo que sucedía en esas cocinas, ¿no? Es decir, de cómo las mujeres organizaban ese trabajo, a veces con muchos días de planeación y a veces en un momento absolutamente contingente, por ejemplo, un funeral, ¿no? Es decir, se muere alguien e inmediatamente hay que organizarse porque ya va a empezar a llegar las personas a dar el pésame y hay que tener comida, hay que tener café. Y todo ese trabajo, porque es trabajo, ahora lo podemos conceptualizar como trabajo. Yo en ese momento no lo identificaba como tal, pero ya ahora con todo lo que sabemos, con todo lo que tenemos como teoría de la reproducción, como teorías del trabajo, etcétera, sabemos que son trabajo. Lo hacen las mujeres, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene? Pues tiene muchas implicaciones en términos de cómo se reproducen los roles de género tradicionales, pero también cómo podemos ver y problematizar cosas que en un punto, desde un punto de vista de quizás de una postura un poco más liberal o más urbana o más occidental, pensaríamos que lo que tenemos ahí son mujeres y sistemáticamente oprimidas, reprimidas y subordinadas, a la imposición de roles de género, cuando una mirada situada y como más, un poco como la oportunidad que tuve de yo de estar en tantas cocinas, en tantas fiestas, haciendo tantas cosas y conviviendo tanto con las mujeres, te das cuenta o te da la, te da la, te da la, te da la una imagen mucho más compleja de solamente la, la subordinación versus la emancipación, ¿no? Sino que te da cuenta justamente de que son en las, son en las cocinas o son las cocinas unos espacios muy importantes de expresión comunitaria para las mujeres, que si bien en esos pueblos muchas de ellas no van a las asambleas a elegir autoridades o no se proponen para ser autoridades municipales, lo que hacen en las cocinas sí genera una serie de capitales simbólicos y sociales, ¿no? Que ayudan a densificar ideas, a densificar ideas, pero también a materializar lo que las personas entienden por su pueblo o por su comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, los conocimientos que tienen las mujeres, es decir, en términos de quién hace el mole y cómo se hace, cómo se atiende a las personas, cómo se sirven los platos, porque no es lo mismo el plato de hombre que el plato de mujer, el plato de niño, ¿no? Este, cómo se sirve el plato que se manda a una casa de una familia que no estuvo acá, pero que mandó presente, es decir, todos, todas esas cosas que ahorita ya les llamamos saberes, ¿no? Es esta nueva palabra, ¿no? Que le llamamos saberes, pero que es un conocimiento vital para ser parte de una comunidad, para ser reconocida en una comunidad, para tener una autoridad moral y definir e incidir en asuntos públicos de la comunidad, ¿no? Entonces, estas, estos, estos espacios, estas cocinas que, que digamos que se configuran en términos físicos, porque son estas cinco, seis, cuatro paredes, ¿no? Las cosas que hay allá adentro, el anafre, el con los comales, las ollas, etcétera, pero digamos que también se expanden en términos como de los efectos que el trabajo que se hace allá adentro tiene para las mujeres a nivel comunitario, ¿no? Entonces, digamos que esas cosas, esas cosas yo las pude observar pues estando justamente ahí, con las mujeres, ¿no? Como dice Marcela Lagarde, la antropología feminista es una antropología de estar con las mujeres, ¿no? Y esa, y esa, y conversar y escuchar la manera en la que definen quién decide, ¿no? Y quién define qué hace qué, cómo se organizan las cosas en términos de las edades, de las generaciones, ¿no? Las relaciones entre mujeres intergeneracionales, también las relaciones, por ejemplo, parentales, ¿no? Es decir, la suegra y la nuera, este, la madre y la hija, etcétera, la abuela y la nieta, ¿no? Es decir, todas estas, todas estas cuestiones de parentesco, de relaciones sociales, de redes también, familiares y comunitarias, se pueden observar perfectamente en una cocina comunitaria o en una cocina de familia cuando hay una fiesta, por ejemplo, y hay, pues, que te gusta, 20, 25, a veces 30 mujeres trabajando para sacar, digamos, la comida de ese compromiso particular, ¿no? Sí, Charlene, aquí hay que recordar también a las personas que nos están viendo que cuando Charlene hace referencia a que este es un trabajo, es un trabajo que muchas veces es no remunerado, es un trabajo que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere conocimiento y todo eso en otros lugares, en otros escenarios, si es remunerado mientras, mientras que en las cocinas, pues, realmente este trabajo no es remunerado. También me llama la atención que, a partir de lo que tú cuentas, uno podría, digamos, de manera ingenua pensar que los feminismos están asociados a esa agencia política en las calles, ¿no? Pero lo que tú mencionas es que este, este, esta acción política de esta agencia ocurre en las cocinas, en lo doméstico, es decir, que sí tiene una propuesta política que sí moviliza un montón de afectos, que sí moviliza un montón de agencias que son realizadas por las mujeres y, sobre todo, que sí hay unas posturas frente a lo femenino desde la cocina. Entonces, esto me llama poderosamente la atención porque también me hace pensar en esa dimensión política de la cocina que, de pronto, tú la has abordado desde los estudios feministas. Tienes, digamos, nos podrías contar un poco más sobre esa dimensión política que tienen las mujeres en las cocinas, que ya sabemos que existe esa, esa profunda fuerza política también desde lo doméstico. Sí, mira, yo creo que, yo creo que ahorita hablar en general, este, del, del fenómeno alimentario es sumamente político. Es decir, ¿qué estamos comiendo? ¿Cómo estamos comiendo? ¿Cómo han estado cambiando nuestras dietas? ¿Qué productos estamos incorporando a nuestras, a nuestros hábitos alimenticios? ¿De qué manera estamos comiendo? ¿Cómo está transformándose la comensalidad? Todo eso es profundamente político, ¿no? O sea, porque nuestro cuerpo también es territorio, ¿no? Es nuestro cuerpo territorio y lo que introducimos a él, pues tiene mucho que ver con justamente cómo está cambiando el contexto alimentario o los, digamos, o la situación alimentaria en la que estamos viviendo, ¿no? En, en, en lugares como, en lugares rurales o en lugares indígenas, lamentablemente, también está llegando, pues, esta dieta neoliberal, ¿no? Que le llamamos ahora dieta de, 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 de agroindustria, ¿no? En donde, pues, todos los productos ultraprocesados están llegando, o sea, no, no, no hay camino a veces para llegar a una comunidad, pero ya hay un refrigerador con Coca-Cola y una serie de productos hiperindustrializados, ¿no? Que ya sabemos contenido, ¿no? Y su, y su dudosa procedencia, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, que, que haya una inversión de tiempo y una energía en, 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 en las mujeres de mantener dietas tradicionales, platillos propios, el manejo de, este, hierbas y plantas y cultivos endémicos, pues es sumamente político, ¿no? Es decir, es, es una contratendencia a justamente, pues, pues, lo que viene de, de, de afuera, ¿no? De la, de la, de las, de la, con la llegada de las, de las, de las, de las tiendas de conveniencia que llevan estos productos e incluso la política, la misma política pública alimentaria promueve el consumo de productos ultraprocesados, ¿no? En México la política pública alimentaria no está abonando en una recuperación de las dietas tradicionales o de los productos endémicos, al contrario, ¿no? Le lleva a la gente cosas enlatadas, le lleva a la gente la soya, ¿no? El aceite, es decir, entonces, el hecho de que, de que, de que en estos lugares haya, haya mujeres todavía muy comprometidas, conocedoras, ¿no? También del poder que tienen también los alimentos de curarnos, de mantenernos con bienestar, ¿no? De mantenernos con buena salud, pues, es un, es un elemento sumamente político. Y ahorita no está sucediendo eso solamente en las comunidades rurales, ¿no? O indígenas. Yo ahora también estoy observando un gran interés en las ciudades alrededor de lo que comemos, especialmente en las mujeres. Y ahorita yo en Oaxaca estoy observando también a las mujeres que se, que se identifican y se reivindican directamente como feministas. Es decir, dentro de sus prácticas feministas están incorporando la preocupación y la ocupación por comer bien, ¿no? Por comer mejor, o por cuidar su, digamos, una ética de autocuidado que se está reflejando en cambios de hábitos alimenticios, ¿no? En contrarrestar la tendencia de la comida, de los productos ultraprocesados, del veganismo, por ejemplo, ¿no? Hay toda una corriente feminista, anti-animal, anti-especista, ¿no? Que está abogando por, por este, por las dietas veganas, ¿no? Por las dietas libres de crueldad animal. Entonces, pues todo eso es sumamente político, ¿no? Es decir, si lo ves en su, en su amplio, en su amplia configuración al fenómeno alimentario y ves todas estas prácticas, experiencias y movilizaciones que se están haciendo alrededor de la comida, pues esto ya desbordó el mero ámbito de lo doméstico, ¿no? Es decir, ya está haciendo cuestionamientos más amplios a la agroindustria, al Estado, al tipo de política pública que se está, que se está implementando a la, a la veces a la, a la, a la, a la inoperancia, ¿no? De algunas legislaciones, por ejemplo, aquí en Oaxaca, este, tenemos una legislación que se aprobó hace dos o tres años que prohíbe la venta de productos ultraprocesados a menores de edad, pero pues es una ley que está en un papel, pero en la, en la práctica, este, esto no, esto no, esto no opera y son mujeres las que se han estado organizando para justamente denunciar, pues, y tratar de establecer o de, o de echar a andar otro tipo de estrategias para contrarrestar, pues, los males que el consumo de comida, comida ultraprocesada y de, y de bebidas endulzadas, enducoloradas, pues, tienen la salud de ellas y de sus criaturas, ¿no? Porque ahora tenemos también en México, pues, una infancia muy enferma, ¿no? De, este, con, con altos niveles de, de, de obesidad, de diabetes, etcétera. Entonces, y son las mujeres las que están en la primera línea, ¿no? De, digamos, de estas, de estas defensas y, pues, resistencias, pero también proponiendo otro tipo de existencias, ¿no? Alrededor de cómo comemos y nos relacionamos con los alimentos. Ahora, esta oposición de dieta tradicional con productos ultraprocesados, no solamente está atentando con una dieta, con lo nutricional, con lo saludable, sino también atenta con lo cultural y lo social. Es decir, que, eh, el uso o el consumo de, eh, algunos alimentos ultraprocesados puede, de alguna manera, desplazar unas, unos hábitos alimentarios que ya han sido tradicionales, pero que además representan una comunidad. Entonces, esto también es importante entender, porque cuando hablamos de este cambio de dieta, de las dietas tradicionales, pasando a las dietas con contenido de comida ultraprocesada, estamos hablando también de unas pérdidas culturales importantes. Y al perder, eh, al tener estas pérdidas culturales, pues, hay algunos menús o, eh, algunos platillos que tienden a, a dejar de ser consumidos y preparados. Eh, yo quisiera ahora hablarte de otro tema que tiene que ver mucho con la comida mexicana y es el tema de la patrimonialización. Recordemos que en el 2010, para los que no son mexicanos y están viendo estos videos, en el 2010, eh, la comida tradicional mexicana, eh, se inscribió a la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Esto significó, eh, unos pesos simbólicos en la población mexicana importantísimos porque empezaron también, bueno, ustedes ya venían desde hace mucho tiempo hablando de su alimentación, de su comida y de sus prácticas alimentarias quizá mucho más que otros latinoamericanos. Eh, pero digamos que este, esta lista, esta inscripción a la lista les permitió empezar a crear unas políticas públicas de patrimonialización. Eso también ha traído que muchas personas quieran, eh, pues, apropiarse, digámoslo de esta manera, de algunas dietas que son propias de comunidades campesinas o indígenas. Las mujeres que están en Oaxaca también se tienen que enfrentar, supongo, a esta apropiación por parte de personas que también han trabajado el tema de la gastronomía desde la academia, sí, digamos, personas que han pasado por un programa, eh, de universidad donde les enseñan a cocinar y, ah, bueno, eh, traen también otros conceptos que se aplican a la cocina y que son, pues, muy bienvenidos. Sin embargo, hay esta pugna entre, eh, las cocineras tradicionales y, eh, pues, los chefs que están en ascenso, ¿no cierto? Entonces, quisiera preguntarte si este fenómeno de la patrimonialización también ha afectado significativamente a las mujeres, eh, cocineras de Oaxaca. Pues fíjate que es una, es una pregunta bien interesante, pero es más compleja de decirte sí o de decirte no. Es decir, la patrimonialización creo que ha afectado, afecta más o está afectando más justamente a las comunidades más, creo yo, que a las cocineras. ¿Quiénes? Eh, a las cocineras que se llaman tradicionales, porque yo creo que sí hay que hacer una aclaración acá, que cuando yo hablo de las mujeres con las que yo trabajé en la Mixteca, ellas son cocineras y, en efecto, hacen platillos que se pueden considerar tradicionales, pero ellas no se reconocen ni son reconocidas como cocineras tradicionales, porque esta es una categoría de referencia que creó la misma Secretaría de Turismo, ¿no? En el estado de Oaxaca, ¿no? Es decir, empezó a haber una serie de festivales de la cocinera tradicional hace algunos años aquí en Oaxaca, en donde se llamaba, pues, a las mujeres que en sus comunidades eran reconocidas por hacer muy buenos moles o muy buenos estofados o muy buenos tamales o muy buenos pozoles o qué sé yo, ¿no? Y entonces eran reunidas en estas ferias, ¿no? Aquí en la ciudad de Oaxaca, las traían, digamos, las buscaban en todas las regiones, el estado de Oaxaca está dividido en ocho regiones etnolingüísticas y culturales, entonces, las buscaban, las traían aquí, las armaban una feria y entonces se hace este festival de las cocineras tradicionales, ¿no? Esto, yo, mira, yo no estudio este fenómeno, pero conozco algunos trabajos que se han hecho alrededor de eso y esto, pues, obviamente ha generado, pues, muchísimos conflictos, primero al interior de las propias comunidades de definir quién es la que va a representar a las cocineras de la comunidad, ¿no? Obviamente ahí hay cuestiones de poder, de favoritismos, de clientelismos, ¿no? De quién es amiga, comadre, quién sabe qué, es decir, hay toda una serie de dinámicas que se provocan alrededor de definir, pues, quién va a ir a ser la representante del pueblo fulanito de tal de la Sierra Norte o de la costa o de la mixteca, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la categoría de referencia de cocinera tradicional, pues, sí ha generado, digamos, una relación como muy ambigua, porque, por un lado, sí parece, ¿no?, que la patrimonialización acelera procesos de despojo y expropiación de conocimientos, de recetas, de productos, ¿no? Pero, por el otro lado, pues, estas cocineras tradicionales de repente tienen una plataforma de mucha visibilidad, de mucho reconocimiento, y ha habido algunas de ellas que hasta ha salido en la portada de Boj, por ejemplo, ¿no? Entonces, que es el caso de Abigail y Mendoza, una mujer que tiene un restaurante aquí en Teotitlán del Valle, y ella se presenta a sí misma, pues, como una cocinera zapoteca, indígena, con recetas milenarias, prehispánicas, ¿no?, mesoamericanas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, obviamente, una acumulación de capital importante que no es el que manejan las señoras con las que yo trabajé en la Mixteca de Oaxaca, ¿no? Es decir, entonces, sí hay, digamos, una suerte, una cosa muy, una cosa ambigua, ¿no?, entre, en efecto, una falta de consideración, de repente, de muchos chefs, sobre todo muchos chefs aquí en Oaxaca, en que están abriendo restaurantes a destajo, ¿no?, restaurantes de alto, digamos, de alto nivel, para personas que tienen un nivel adquisitivo alto, en donde se ofrecen platillos que se venden así, como tradicionales, ancestrales, milenarios, etcétera, que demandan, pues, una serie de hierbas, de productos, de tipos de jitomate, de tipos de chile, de no sé qué, que extraen de las comunidades de donde son estos productos originarios, pero que, al final, estas comunidades reemplazan esta alimentación pues, por los productos ultraprocesados, ¿no? Entonces, digamos que el intercambio no es muy equitativo en ese respecto, ¿no? Entonces, en efecto, o sea, es decir, probablemente hay comunidades que se están viendo muy beneficiadas por la demanda de cierto chile que hay ahí, ¿no?, de cierto producto que ellos tienen muy particular, un tipo de tomate, un tipo de chile, pero, al final, digamos, el intercambio, digamos, culinario, ¿no?, o alimentario, pues, no es muy bueno, porque son estas personas las que ahorita están entrando a incrementar, pues, los índices de consumidores de productos ultraprocesados y de bebidas, este, gaseosas endocoloradas, ¿no? Entonces, es un fenómeno que, si bien, está quizás trayendo algunos beneficios económicos para la ciudad, sobre todo para la ciudad, porque esos restaurantes están en la ciudad y en algunos pequeños, en algunos municipios conurbados de la ciudad de Oaxaca, pero creo que después, o sea, digamos, si uno le rasca un poquito más, me parece que no se compensa con las pérdidas de conocimientos, de saberes que en algunas comunidades está sucediendo cuando las personas ya dejan de consumir y de producir alimentos endémicos o que habían formado parte de sus dietas, ¿no? Porque cuando un alimento se pierde o se deja de producir para el consumo propio, pues también se pierden una serie de conocimientos y de saberes alrededor de ese alimento, ¿no? Entonces, ahí tenemos, pues, una, una, un despojo, una expropiación también, digamos, pero también, pues, una, una pérdida de biodiversidad y de, y de conocimiento y de experiencia alrededor de la alimentación, ¿no? Entonces, sí es una cosa, es un fenómeno que yo creo que va a dar para muchos años de seguir, este, de seguir analizando en Oaxaca, sobre todo porque la ciudad se está convirtiendo en una suerte de meca, de foodies y de gente de Estados Unidos y de Europa que viene específicamente a comer. Claro, también lo que ha apalancado, lo que ha traído el turismo gastronómico, ¿no? Que son un montón de grupos de turistas que van sin conocer realmente lo que está sucediendo, los contextos históricos y políticos y económicos de cada región, sino que van sencillamente a consumir, a consumir bien sea alimentos, a consumir platillos, a consumir cultura, pero no hay, pues, una relación más intensa entre el turista o el viajero con las comunidades que están allí en Oaxaca y eso, pues, se le ha llamado también la turistificación, que es otro fenómeno que la antropología desde otro lado también ha estado abordando. Entonces, pues, mira, yo, bueno, ahí, ahí nos salimos del tema que tú ya habías manejado, que tú ya has tratado, pero porque asumí ingenuamente que estábamos hablando de las cocinas tradicionales, pero yo quisiera volver sobre lo que tú has trabajado, que es la participación femenina en la política o en el desarrollo, no sé si se puede llamar patrimonial. Es decir, estas mujeres a las que, con las que tú has estado, que has acompañado en estas cocinas, ¿tienen alguna incidencia en algún movimiento político o en alguna decisión que los afecte políticamente como comunidad? Sí, mira, déjame nada más regresar tantito a lo otro, porque a lo mejor no aclaré bien que, obviamente, que cuando hablamos de patrimonialización alimentaria, hablamos de procesos de patrimonialización desde arriba y procesos de patrimonialización desde abajo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, digamos, yo me estaba refiriendo justo a los de arriba, ¿no? Es decir, a estos procesos que impulsan la Secretaría de Turismo, ¿no? La Cámara de Cocín de Chefs, ¿no? De Oaxaca, ¿no? Y que justamente, pues, tienen por objetivo, pues, sí, poner el foco en la buena comida oaxaqueña, pero, obviamente, pues, acumular, o sea, es decir, sacar tacada de dinero de esto, ¿no? Entonces, ese es el proceso de patrimonialización desde arriba, pero hay un proceso, obviamente, de patrimonialización desde abajo, menos visible, menos reconocido, con menos reflectores, que es justamente el que viene de las personas que, pues, defienden, mantienen, resisten, existen a través de la alimentación que quieren tener y que deciden que es lo propio, ¿no? Es decir, que es lo que los identifica como una comunidad en donde este platillo se hace de este modo, aquí se usa este tipo de chile, aquí se usa este tipo de combinación de especies, de tomate, es decir, ¿no? Entonces, ahí es otro proceso de patrimonialización, es de que a mí son los que más me interesan, más que, digamos, que los de arriba, que tienen, obviamente, implicaciones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, nada más para comentar. Lo otro que me preguntaba sobre si las mujeres tienen alguna incidencia, las mujeres con las que yo he trabajado tienen alguna incidencia en, no sé si lo estás planteando como en términos como más de política pública o más a niveles locales. No, yo creo que a niveles locales. Bueno, no sé si exista también a nivel de política pública, pero me da la sensación de que las mujeres que tú has acompañado, pues sí tienen una incidencia, tal vez, en una vida cotidiana y en la política local, ¿no? No sé si tengas ejemplos y nos puedas contar tu experiencia allí. Sí, pues algo, un poco volviendo a lo que ya había comentado, este, cuando les platicaba de cómo es que yo llego a la Mixteca y con qué expectativas llegué yo a trabajar justamente el tema de las mujeres que participan en la política y las organizaciones sociales y demás. Lo que yo justamente empecé a percibir es que luego también eso es mucho de las cosas que a veces en la bibliografía parece un sentido común, ¿no? De repente se desarrolla un sentido común porque alguien escribió una vez una cosa y de ahí sale como una suerte como de discurso generalizado, que generaliza y dice, a las mujeres indígenas no participan en la política de sus comunidades, ¿no? Entonces hay toda esta insistencia de las mujeres que no somos indígenas y que no vivimos en esas comunidades, de que las mujeres deben de participar en la política de sus comunidades, ¿no? Sin preguntarles si ellas quieren, si les gusta la idea, si les parece, ¿no? O sea, nosotras queremos que ellas participen e incidan en la política de sus comunidades, ¿no? Entonces, en esta lógica también de seguir distinguiendo de manera muy tajante, ¿no? Y dicotómica qué es la política y qué no lo es, ¿no? Y qué es lo otro, lo doméstico, íntimo, personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a la Mixteca y justo después revisando trabajos que han estado publicando otras colegas que han hecho trabajo, por ejemplo, en la región de los Mijes, en los pueblos Mijes o Ayuc, hemos encontrado coincidencias en el sentido de que justamente las mujeres, o sea, justo porque hay una manera distinta, ¿no? De ver muchas cosas, empezando por la democracia, ¿no? Empezando por los entendimientos de la democracia, ¿no? Y de lo que es, pues, lo que para nosotras es participación política y que para ellas, en realidad, es estar en la comunidad y cumplir con ciertos imperativos morales que la comunidad demanda para ser parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, yo lo que percibí es que cuando, en efecto, las mujeres dedican muchísimo tiempo e invierten muchísima energía vital en estar en las cocinas preparando, ¿no? Estos alimentos que se van a convertir en la comida festiva o la comida cotidiana, ¿no? Es decir, eso también es, o sea, no es que todos los días están en las fiestas, digo, las cocinas de las familias generalmente también siempre están muy ocupadas, pues, porque hay que alimentar a la familia y en estos pueblos sabemos, pues, que las familias no son chiquitas, ¿no? O sea, son familias extendidas, vive el abuelo, el abuelo, la hija, el esposo, los nietos, es decir, ¿no? Entonces, hay que cocinar para mucha gente siempre, casi siempre, todos los días, ¿no? Entonces, es que lo que me di cuenta es que esta inversión, esta manera de involucrarse en estos trabajos, en estas labores, que además son de mucho tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de que preparar un mole de una boda son tres días de trabajo, ¿no? Es decir, es desvenar chiles, preparar recaudos, tostar cosas en el comal, o sea, estamos hablando de tres días, cuatro días de mujeres rigurosamente reunidas en cocinas de las ocho de la mañana a las seis de la tarde, ¿no? Entonces, pero es todo esto, se va traduciendo en las maneras de relacionarse al interior de las comunidades en capitales, decía yo hace ratito, ¿no? En capitales simbólicos. Y estos capitales simbólicos, justamente en la transición, digamos, de los finales de los años 90, principios de los dos miles, en donde se va a empezar a poner un foco muy específico en la participación política de las mujeres indígenas, ¿no? De las mujeres en el campo, las mujeres rurales, etcétera. Vamos, yo empecé a identificar que esta manera de, digamos, de involucrarse con la comunidad desde las cocinas, a muchas de estas mujeres les reedituaban en recursos simbólicos que después eran usados justamente para incidir en asuntos comunitarios, ¿no? Es decir, cuando justamente a finales de los 90 que se empieza a poner en el centro de la discusión esta problemática sobre, pues, la participación de las mujeres indígenas, ¿no? Porque las zapatistas lo traen a colación, el Congreso Nacional Indígena con las mujeres de la CONAMI lo ponen otra vez a discutir. Entonces, lo que vemos es cómo para ellas, o sea, en estas comunidades, hacer este tipo de involucramientos, involucrarse con la comunidad de esta manera, les permite tener una legitimidad y una autoridad moral que las habilita para poder, digamos, participar o estar o tener una presencia y una voz en el espacio que consideramos lo público, ¿no? Es decir, lo comunitario, ¿no? Las asambleas, la elección de autoridades, opinar sobre alguna obra que se quiere hacer en la comunidad, en dónde se va a invertir cierto dinero, qué tipo de arreglo se le va a hacer a la iglesia, o sea, si se va a recibir o no se va a recibir apoyo de cierto partido político, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas, de ese tipo de cosas pueden tomar parte estas mujeres siempre y cuando tengan en su, digamos, en su antecedente, en su experiencia, el haberse involucrado en la comunidad haciendo este tipo de cosas, es decir, participando en las cocinas, que en estos pueblos se dice acompañar, ¿no? Es decir, ir a acompañar a una comadre es ir a ayudarla a sacar adelante su compromiso con respecto a lo que hay que dar de comer, ¿no? Y a servir a los invitados y a las invitadas. Entonces, esto a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque forma parte como de una manera muy distinta, pues de percibir, ¿no? Que las actividades de la cocina, pues no necesariamente son ni actividades, digamos, que oprimen necesariamente y siempre a las mujeres, ¿no? Y que reproducen sistemas de opresión, sino que hay casos, como este que yo observé en la Mixteca y que han observado otras colegas en otros lugares, en donde justamente participar intensamente de las cocinas, ser una cocinera reconocida en términos del sazón, ¿no? Ay, a fulanita le queda muy bien su mole y, de hecho, queremos ir a esa boda porque sabemos que el mole lo va a hacer fulanita, que sabemos que va a ser muy buen mole, muy buen chileajo o muy buenos frijoles. Esa señora va a tener una voz en la asamblea y la gente la va a escuchar, ¿no? Es decir, es una mujer que se le reconoce, no nada más el hecho de que cocine y cocine bien, sino de que conoce toda la lógica comunitaria, ¿no? Es decir, conoce cómo nos relacionamos entre nosotros al interior y, por lo tanto, se asume que lo que propone es algo para garantizar el bien colectivo, ¿no? Entonces, algo que parece como muy, digamos, como muy, pues, ¿a quién le importa que el mole esté? O sea, que, no, ¿a quién le importa quién hace el mole? En un lugar como este se torna, estas mujeres se pueden tornar actoras políticas importantes y, de hecho, a mí me tocó justamente ver a varias en esos dos papeles, ¿no? Es decir, estar organizando una cocina y después estar en una asamblea incidiendo en la toma de decisiones importantes para la comunidad. Genial. Genial, Charlyn, porque tú acabas de hacer un ejercicio conmigo que es de ajustar siempre la mirada, ¿no? Nosotras siempre pensamos que, ay, bueno, como yo, como en nuestras comunidades o en nuestras sociedades se hace de esta manera, supongo que todo el mundo lo hace igual y no es así. Justamente por eso hablas de las existencias de otras formas de cocinar y de crear comunidad como pasa o como sucede en la mixteca Oaxaca. Y ahí yo te voy a preguntar un tema ya un poco más personal hacia, dirigido hacia lo profesional también, es cómo nosotros los antropólogos vamos a estas comunidades y llegamos con ciertas miradas que después nos toca como ir desestructurando, ¿no? Para irnos acomodando porque esa mirada, así como la llevamos, seguramente va a incidir de mala manera en abordar unos estudios, pues digamos más profesionales o para generar más relación con las personas a las que nosotros estamos acompañando. Entonces mi pregunta va hacia eso, hacia lo personal. ¿Tuviste que hacer algún proceso durante o antes o después del acompañamiento con estas mujeres para que, como antropóloga, esa hegemonía un poco que tenemos desde la academia, que nos regala la academia, se fuera diluyendo y más bien creando esas relaciones más horizontales con las mujeres? Sí, evidentemente sí, porque pues yo insisto, ¿no? Llegué con un esquema de lo que quería encontrar, ¿no? Y en efecto yo quería encontrar mujeres muy emancipadas que estuvieran cuestionando al Estado y al patriarcado, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y muy movilizadas por todo el tema del activismo transnacional y apoyando también a los migrantes en las comunidades de California, etcétera. Y pues no, no encontré eso. Pero, y pues yo tuve un poco ahí obviamente mi crisis existencial, ¿no? Es decir, yo venía con, ¿no? Yo quería hacer una tesis sobre esto, ¿no? Es decir, yo quería mostrar cómo estas mujeres, ¿no? Todavía yo en ese momento no cuestionaba tanto el concepto de empoderamiento, por ejemplo, ¿no? Que era un concepto con el que yo todavía coqueteaba un poco, entonces de repente yo llegué hasta proponer ahí el empoderamiento, ¿no? De las mujeres que se organizan en un movimiento social transnacional. Y pues no, o sea, digamos que todas estas cosas, una vez entrando en la vida cotidiana, viviendo ahí, pues yendo con las mujeres, ahí andan de metiche, ¿no? Tocando puertas, metiéndome a las cocinas. Y algo que, algo que yo creo que también es, es bien, es, es importante decir es que yo creo que este tipo de trabajo no lo puede hacer alguien que no le guste la cocina. Pero a mí me gusta mucho la cocina. A mí me gusta cocinar. Y a mí me gusta estar en las cocinas y me gusta estar entre ollas y entre sartenes y en el chisme con las mujeres. Entonces, cuando me di cuenta de que yo podía convertir ese gran placer que tengo en un tema de investigación, la verdad lo disfruté muchísimo, ¿no? Es decir, decidí que ese iba, ese podía ser un tema de investigación, digamos, de ahí en adelante, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, sí, en efecto, o sea, hubo que, hubo un momento como de reajuste. Me costó mucho trabajo darme cuenta de que lo que yo estaba viendo había que problematizarlo, ¿no? En términos de teoría antropológica, ¿no? De teoría social. Porque para mí, pues ya se había convertido en un gozo estar todo el tiempo siendo trabajo de campo entre fiestas y cocinas y moles y frijoles y tortillas, ¿no? Es decir, fue, o sea, terminé ese trabajo de campo con seis kilos de más, por supuesto. Pero, este, pero sí, o sea, es decir, después más bien el diálogo era, ¿y yo qué hago con todas estas hojas y páginas de mujeres que me, que, no, que están en las cocinas y que luego me han hablado de sus vidas y que luego también las veo como, ¿no? Se articulan con la comunidad, pero tampoco ya participan políticamente en la organización, ¿no? Es decir, entonces hay que, ahí sí, como volver un poco a la realidad de, pues, de lo que nos toca hacer, ¿no? Desde la academia y entonces ver cómo se puentea y se establecen diálogos para esto, ¿no? Lamentablemente, en los años en los que yo realicé este trabajo, todavía no hablábamos de manera tan contundente alrededor, pues, de los trabajos no remunerados, del trabajo reproductivo, de los trabajos de cuidados, ¿no? Es por eso que yo en los últimos años he tratado de recuperar ese interés y empezar a ver, a ver, ¿no? Es todas estas referencias empíricas, porque ahorita ya nada, ya no nada más es la mixteca, digamos, hay muchas otras referencias aquí en los valles centrales también de mujeres que, pues, digamos, de mujeres, de mujeres, este, comprometidas, ¿no? Con este tipo de dietas, de defensas, de la alimentación, comprometidas con, con este, con la lucha en contra de la, de la, del producto, de los productos se atarra, como decía hace ratito, las mujeres que dentro del feminismo se asumen también como, como defensoras de dietas, digo, por lo menos como promotoras de una alimentación, pues, más consciente, ¿no? Menos, este, menos libre de crueldad animal, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahora ya tenemos, pues, más herramientas conceptuales, ¿no? Que se han desarrollado a lo largo del siglo XXI, ¿no? Y que, y que nos hablan muchísimo ya, pues, de cómo podemos empezar a ver estos fenómenos, justamente, poniendo el foco en la politicidad que entraña, ¿no? Es decir, justamente porque estamos hablando de relaciones de poder, porque estamos hablando de la agroindustria, porque estamos hablando de política pública fallida, porque estamos hablando de, de, de problemas de salud pública, porque estamos hablando de la pérdida de biodiversidad, porque estamos hablando de patrimonializaciones desde arriba, que generan extractivismo y despojo en las comunidades, es decir, porque estamos hablando, pues, de muchísimos procesos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí sí, este, es, es tan amplio, bueno, tú lo sabes muy bien, es tan amplio los fenómenos alimentarios, ¿no? Pero, este, mantener el foco, en ese sentido, para mí, en las relaciones que las mujeres establecen con los espacios cocina y cómo esto, digamos, deriva, ¿no? En una serie de cuestionamientos hacia afuera, pero también hacia la producción de sus propias subjetividades, pues, para mí es sumamente, es sumamente importante y además me permite, pues, seguir estando con las mujeres en las cocinas, porque todas las entrevistas que yo hago ahora, pues, las hago con mujeres en sus cocinas. Claro, claro. Y yo quisiera, bueno, ya para ir cerrando este espacio, preguntarte por una idea que tú tienes, no sé si esto vuelva a, 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 a lo mismo o a ser repetitivo. Eh, tú mencionas, eh, tú dices que la comida como voz, la comida es una voz, ¿no? Eh, cuando hace, cuando escribes esta frase en, en tu paper, eh, a qué se refiere la comida como voz, ¿no? Porque la comida, eh, eh, pues, resulta, uno se imagina en la materialidad de la comida, ¿no? El platillo o el ingrediente, pero la voz es algo, eh, un poco más, eh, opuesto a la materialidad. Entonces, en ese sentido, ¿a qué hace referencia cuando mencionas la comida como voz? Mira, esa, esa noción no es mía, yo la estoy citando de, casi estoy segura que es de, si no es de Meredith Taparca, es de, ahorita, no sé si es de Carl Cunningham, pero es una, es una, es una de las, es una de las autoras que yo cito en ese trabajo y que, y que permiten justamente ir haciendo una suerte de genealogía de cómo, eh, los estudios de la comida, estudios de la alimentación o de la comida, ¿no? Que en inglés no hay distinción porque se llaman food studies, ¿no? Es decir, no, no hay distinción entre alimentación y comida y cocina, ¿no? Es decir, food studies, pues, es prácticamente todo, pero cómo los food studies empiezan a dialogar con las perspectivas feministas, ¿no? Y muchos de estos trabajos que yo, que yo recupero en este artículo para ir dando cuenta como de esta genealogía y cómo se van generando estas, estas, estas relaciones entre feministas, entre teorías feministas y estudios de las cocinas, eh, algunos de los trabajos que yo cito son sobre todo con mujeres, eh, digamos racializadas, ¿no? Que están en Estados Unidos, ¿no? Mujeres, este, latinoamericanas, mexicoamericanas que están en Estados Unidos y que de las que se asumen, ¿no? Porque eso habría que verlo, ¿qué pasa con las mujeres norteamericanas, blancas, urbanas? No sé, porque la verdad, yo sé poco, ¿no? De cuál es la relación que tienen estas mujeres con sus cocinas, pero pues las latinoamericanas, este, sabemos, las mexicanas se asumen, las mexicoamericanas pues se asumen que somos mujeres, son mujeres que en Estados Unidos pues todavía tienen una relación con sus recetas, con sus cocinas, ¿no? Con su, este, con la sociabilidad o la comensalidad, ¿no? Que quieren mantener, de que coman, comer en familia, etcétera. Seguramente todo eso está cambiando y no hay que generalizar tampoco, pero en uno de estos textos que yo, que yo reviso y que yo cito en el trabajo de la cocina como vos, justamente lo que está haciendo referencia a la autora es cómo, cómo la, la, las maneras de hacer de comer, la importancia, la inversión, la energía vital que las mujeres empeñan en mantener, digamos, o en tener una comensalidad, que a lo mejor ya ni siquiera es de dietas tradicionales, ¿eh? Ponle tú que ya también hay Coca-Cola y hay McDonald's y hay quien sé qué, pero digamos que eso nos está hablando justamente pues de un proceso de subjetivación, ¿no? Es decir, nos está hablando de cómo las mujeres se producen también, digo, hay, obviamente hay relaciones estructurales y regímenes de poder, etcétera, pero cómo también ellas se posicionan, ¿no? Frente pues a, a las cuestiones alimentarias, a las cuestiones de la comida, ¿no? En su relación con estas comidas que pues a lo mejor para sus madres y sus abuelas eran muy importantes, pero ya ellas no las pueden preparar igual porque no tienen tiempo, porque no están los ingredientes a la mano, porque no es la temporada, porque a sus hijos ya no les gusta esa comida, es decir, pero cómo entonces la comida como vos está reflejando justamente también estas tensiones y contradicciones que muchas mujeres que son migrantes, que se enfrentan a contextos distintos, ¿no? Este, en donde pues la comida también es, a veces es muy diferente, ¿no? Y hay que hacer una serie de negociaciones, ¿no? Y esas negociaciones también cómo se expresan en la, en la, en la, en la subjetivación de mujeres, pues migrantes que además de empezar a comer otras cosas distintas, pues también aprenden otro idioma y también tienen que lidiar con reglamentaciones y normatividades diferentes, ¿no? Entonces, es decir, que el hecho alimentario cotidiano y doméstico, digamos, el que ocurre al interior de las casas, pues también está expresando, digamos, las mujeres lo expresan a través de la manera en cómo se refieren y hablan de la comida, ¿no? Y de su relación con la comida. Entonces, un poco, esa es, esa es como la idea de esta noción de que, de, de la comida como vos, ¿no? Es decir, lo que yo estoy cocinando y estoy ofreciendo en mi mesa, ya está expresando, pues el tipo de madre o de cocinero, de cuidadora, pues que soy, ¿no? Y frente a las circunstancias que me rodean y a los, y al contexto en el que me toca, pues, enfrentarme, ¿no? Al, al dilema cotidiano de tres veces al día, de qué vamos a comer, qué vamos a desayunar, qué vamos a comer, qué vamos a cenar. Sí, yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles que, que, a las que se enfrentan las personas que diariamente están cocinando para sus familias o para otras personas, es, ¿qué vamos a comer hoy? Parece una pregunta sencilla, pero realmente requiere de un trabajo enorme porque se necesita que la persona está permanentemente creando platillos o permanentemente creando estrategias para alimentar a los suyos, que es también otro trabajo que no es tan remunerado. Charlene, ya vamos llegando al final de esta entrevista y antes de terminar, a mí me gustaría que tú invitaras a todas las personas que están viendo esta entrevista a que cuentes cuáles son tus redes sociales, a que te sigan, a que te vean, a que te escuchen en el podcast. Creo que tienes, has trabajado también con temas de podcast, entonces nos gustaría mucho que compartieras cuáles son tus coordenadas en redes sociales para que te sigamos. Ay, mira, yo soy una mujer análoga del siglo XX, entonces solo tengo, solo tengo Facebook, este, soy malísima, no tengo otra cosa, o sea, solo tengo un Facebook con mi nombre, este, tengo mí, obviamente tengo mi perfil de academia en donde están todas mis, pues, mis publicaciones, este, pues, recientes y un poquito más antiguas. Este, ahí se pueden encontrar, además del artículo al que estás haciendo mención, la presentación que hice de una, de un dosier, de un dosier temático sobre mujeres y cocinas en Oaxaca, que lo editamos en el 2020 para la revista Cuadernos del Sur, y ahí ha una presentación a cinco artículos de reciente, digamos, creación, hechos por investigadoras y un investigador muy jóvenes, productos de tesis realizadas justo sobre las relaciones de las mujeres y las cocinas en Oaxaca. Entonces, este, yo hice la presentación, yo hice la selección de textos y, este, y pues el número quedó muy bonito, eso lo pueden encontrar ahí, y también algunos capítulos en libro que han estado, pues, que están, que se trata, ¿no?, el tema de lo alimentario, de las cocinas, y, este, entonces, en Academia pueden encontrar con mi nombre, pues, estas publicaciones, y, pues, nada más en Facebook, y, pues, sí, es eso, y los podcasts que comentas fueron producto de un programa de radio que conduje por mucho, mucho tiempo, como un año y medio, pero que ya, lamentablemente, llegó a su fin el año pasado, pero muchas gracias por recordarlo, Liliana. No, con muchísimo gusto, Charlene, y, de verdad, un gusto poderte tener aquí, y esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir conversando sobre temas de alimentación desde esa perspectiva de la antropología feminista. Muchas gracias, Charlene. Muchas gracias, muchas gracias a ti.